Hola, buenas tardes amiguetes, hoy estamos aquí en la zona de Alcoy aquí con Germán, que es el integrante más joven de 3enruta.com y vamos a empezar una serie de vídeos, van a ser 8, un poquito especiales, fuera del normal porque vamos a mostrar 8 rutitas que ha hecho Germán en un libro muy chulo en un proyecto que se llama Huellas y Sendas, que más que un libro es un super reportaje fotográfico precioso que ya vais a ver cuando esté a la venta en cada una de esas rutas nos va a mostrar la fauna local y que podemos ver en cada una de ellas nos cuenta un poquito Germán, mejor que yo, en qué consiste el proyecto y qué es lo que vamos a ver hoy Bueno, pues Huellas y Sendas es un proyecto compuesto de un libro fotográfico de la fauna que tenemos aquí en las rutas de senderismo de Alcoy aparte de contenido audiovisual en la web y lo que vamos a hacer ahora es una ruta específica para poder ver jabarís los jabarís están en todas las zonas, pero en esta zona de Barchei, si bien es un poquito antes de que anochezca tienes muchas posibilidades para poder verlos pues nada, vamos a empezar con ruta 1, el jabalí y nada, os iremos mostrando los puntos donde él ha echado las fotos de que vais a ver luego en el libro que sean puntos donde los podéis ver bastante fácilmente siempre con cuidadito, con calma, silencio y al anochecer, como dice Germán así que nada, nos vamos a poner en marcha y vamos viendo esta rutita hasta ahora ¡Adiós! esta zona es una zona propicia para verles porque tenemos zona de bosque, tenemos zona bancalada y al fondo tenemos varios barranquitos en los que ahora en estas zonas del día solo están escondidos y es cuando a última hora del día empieza la salida al bancal a comer a frutas piernas y a la forma de ir más cómoda ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!